La crisis es nacional. Las quejas de los pacientes por el mal servicio se dan desde las pequeñas poblaciones hasta las más grandes ciudades. En ciudades como Cartagena, los usuarios se quejan por las demoras en la asignación de citas y la falta de especialistas para tratamientos oncológicos. Uno cuando parte una cita, pues necesita la cita enseguida. No está enfermo, pero resulta que la cita se la dan ya para dentro de un mes y quizás hasta más de un mes. En Cartagena no hay una sola IPS que tenga ni siquiera atención en urgencias oncológicas. Es sumamente aterrador. El llamado que yo hago es al Congreso para que por lo menos tome carta en el asunto sobre esto. Medellín no es ajena a esto. El problema está en la falta de medicamentos. Pésimo el apoyo que tenemos los pobres, muy poquito. Le pedimos al Congreso que se preocupe porque la atención malísima. Tuve que esperar cinco meses para una reconstrucción de mandíbula, una recepción de un tumor que me salió y la verdad se perdieron mis dientes, se vulneraron muchos derechos míos. Los usuarios en el Valle del Cauca también denunciaron fallas en cuanto al servicio. Hoy estas IPS juegan con la salud de los colombianos. Hoy estas IPS acaban con la salud y la dignidad porque demoran las citas, no prestan los servicios que son.